¿Qué sería de nosotros sin recuerdos, sin un espacio para guardar allí los días de barrio, el mapa de la infancia? La memoria es ese lugar donde habita lo que más amamos. Esa parte de nosotros que toma formas inesperadas para construir el rompecabezas de nuestra vida. Debucada, escrita, cantada, soñada, hablada, silenciada. La memoria en todas sus formas estará en la decimosegunda fiesta del libro y la cultura de Medellín. Ven a la zona norte de la ciudad del 7 al 16 de septiembre. Entrada libre. Personaje invitado de la literatura universal, Frankenstein. País invitado, México. Hay quienes dicen que el lugar de la memoria es la mente. Otros piensan que pertenece al corazón. Bienvenidos, bienvenidos a Federico Cuenta con Voz en esta noche maravillosa. Ustedes han visto que durante todo el día Telemedellín se ha tomado este lugar, el Jardín Botánico, para disfrutar de esta fiesta del libro y la cultura. Y estamos felices de compartir con ustedes también todas estas experiencias. Vamos a tener invitados de lujo con escritores mexicanos. El país invitado en esta fiesta del libro. Tranquilo, señor, usted puede pasar. Porque estamos aquí nosotros palpitando con esta fiesta. Como les contábamos, que está llena de muchas sorpresas, de lecturas, de escritores, de mundos por atravesar. Porque eso es lo que hacemos cuando estamos disfrutando de la lectura. Por eso yo me voy a ir a buscar. Ustedes ven que no estoy con el alcalde hoy de Medellín, con Federico Gutiérrez. Porque él nos va a traer muy buenas noticias de C40. Esto que integra Medellín, además, por ser una ciudad que cada vez se transforma más en sostenibilidad. Pero voy a estar con la alcaldesa encargada, que además es nuestra secretaria de Cultura, con Lina. Lina, ¿cómo estás? ¿Qué más, Manny? ¿Cómo estás? Muy bien. Alcaldesa encargada, ¿cómo me le ha ido durante esta semana? ¿Y cómo ha vivido la ciudad? Me imagino que de otra manera diferente. Pues sí, una responsabilidad enorme. Un tema de confianza del alcalde. Y yo creo que también de generosidad de durante estos días, que son 10 días de fiesta del libro, pues, haberme entregado esa gran responsabilidad. Entonces, bueno, aquí estamos, haciéndolo con toda la seriedad del caso, con mucho agradecimiento. Entonces, bueno, aquí estamos, Manny, muy felices de estar en esta fiesta. Ay, bueno, además que uno dice, no, es que hoy vamos a tener un programa porque la secretaria, la alcaldesa encargada, va a estar en su salsa. Porque estamos en esta fiesta del libro. Han pasado cosas maravillosas este año en la ciudad. Sabemos que siempre disfrutamos de la Feria de las Flores, disfrutamos del festival de tango, de tantas cosas que tenemos por mostrar. Y ahorita recorriendo, uno mira y uno dice, es que orgullo Medellín, porque en las ferias del libro de otros países hay que pagar una cantidad bastante alta. Y no tiene, además, tantas oportunidades para uno disfrutarla realmente y vivirla como una fiesta. Sí, Ivana, yo creo que las cosas más lindas es que nosotros tenemos una fiesta, no una feria, que es hecha en el espacio público, al aire libre. Medellín, además, tiene esa posibilidad por el clima que nosotros tenemos. Y así nos llueva, porque nos llueve siempre, no importa, porque en todas maneras el clima es súper bonito, hace sol, llueve. Es un escenario que además se crea no solamente para vender libros, que además es una consecuencia después, sino que esto es un evento que nosotros hacemos para formar nuevos lectores, para que los niños, las niñas y los jóvenes de Medellín se enamoren de la lectura. Entonces, el enfoque es muy distinto a como cuando uno va a una feria del libro en otros países del mundo, que se hace en un recinto ferial, en espacios cerrados, que además tienen un costo. Este no tiene absolutamente ningún costo. Ya llevamos más o menos 200 mil visitantes desde que abrimos el viernes pasado. Entonces, Vane, yo hablaba con alguien en estos días, uno en escenarios como este, cuando viene y vive la ciudad de esta manera, más se enamora de Medellín. Así es, porque no, definitivamente hay espacios para todos, para la familia, que es lo más importante, lo que siempre queremos resaltar, porque afortunadamente la familia volvió a los espacios públicos. La familia volvió al estadio Atanasio Girardot, la familia volvió a la Feria de las Flores, las mascotas. Las mascotas también, estamos hablando de eventos que además son incluyentes y que son para todos. ¿Cómo le ha ido entonces? Ahorita estábamos hablando, como alcaldesa encargada, me imagino que otra mirada diferente, porque cuando uno está como secretario de Cultura, pues uno se enfoca con su equipo de trabajo a desarrollar esas estrategias y esos proyectos, aunque sabemos que también todos siempre trabajan de manera articulada con las otras secretarías, pero la mirada, la responsabilidad, entender un poquito el chicharrón con el que siempre está el alcalde. Sí, no, la verdad yo creo que la responsabilidad enorme, yo todos los días me acuesto y digo, por favor, que no pase nada, que esta ciudad se dedique a leer toda esta semana. Uno tiene entonces ahora información que yo pues antes no tenía, hay que pedir reportes de lo que está sucediendo, pero yo creo que Medellín ha dado grandes pasos con este tema, el alcalde lo ha dicho, todavía hay grandes retos. Medellín es una ciudad con retos enormes, pero que también ha tenido unos avances enormes también en muchísimos temas. Y yo creo que en lo cultural, es en esos temas que efectivamente hemos tenido grandes avances. Yo creo que además por eso el alcalde me deja encargada, porque el foco esta semana está puesto en este evento, está puesto en los temas de arte, de cultura, de literatura. Entonces eso había que potencializarlo, hay que mostrarle a la ciudad que estos son el tipo de escenarios que tenemos que tener, las ciudades para sus ciudadanos, el espacio público es para que lo disfrutemos todos. No hay por qué estar encerrados en las casas que nos sucedió en unas épocas, que la gente no volvió a salir, pero nosotros tenemos como seres humanos la necesidad de socializar y qué mejor que hacerlo alrededor de los temas culturales. No, y además de los libros, y cuando hablamos de esos mundos que se nos abren alrededor de la lectura, ¿por qué hablar de eso siempre en cada fiesta o en cada feria del libro? Porque antes hablábamos de nuevos mundos, ahora identidades, ahora las formas de la memoria. Vane, mira, nosotros cuando hablamos de que lo hacemos, por ejemplo, que esta fiesta es en un jardín botánico y lo que nosotros estamos sembrando permanentemente es nuevos lectores. Yo me acordaba ahorita, nosotros veníamos recién de darle el premio al poeta antioqueño, el Quintra Estrepo, en el premio León de Grey, espectacular. Y yo me acordaba que a mí en mi colegio, cuando yo estaba chiquita, nos leían a todos cuentos y nosotros nos acostábamos como en unos cojincitos. Y yo me acordé apenas ahorita y yo me acuerdo que uno cerraba los ojos y uno empezaba efectivamente a volar y a soñar y uno se transportaba a eso que estaban leyendo en el libro. Y yo creo que yo por eso desde chiquita también soy enamorada de la lectura. Y eso es lo que pasa aquí todos los días. Uno de los escenarios principales que tiene la fiesta del libro se llama Jardín Lectura Viva. Ya hemos tenido alrededor de 40 mil niños y niñas de las instituciones educativas de Medellín que vienen efectivamente a ese lugar, a encontrarse con los libros, a enamorarse de la lectura de muchísimas formas. Porque efectivamente tiene que ser desde esa edad más fácil para que se conviertan, cuando estén más grandes, en lectores. Un hábito saludable, porque qué más saludable que leer. Para mí no hay mejor plan, van a ver un tinto y un libro. Es el mejor plan que uno puede tener, la verdad. Qué delicia, no me van a antojar de tinto, que por ahora no puedo tomar mucho, pero todavía no. Pero vayale leyendo también. Ya le compré libros. Aquí en el Salón del Libro Infantil y Juvenil le compré libros. También estuve en varias editoriales también comprándole algunos libros, obviamente, que ya son con sonidos, con texturas. Ellos los muerden. Sí, los muerden, entonces bueno, y además ya compré libros para mí también. Ciudadanía antes que Ciudades, Sergio Roldán, que ahorita ya está haciendo su presentación. No, la estamos perdiendo y no veo la hora de comprar ese libro también, porque creo que también va muy de la mano de todo lo que estamos haciendo aquí y de la ciudad que efectivamente estamos construyendo. También me compré el de Laura Esquivel, que es como la saga que le sigue de como agua para chocolate, que fue de los primeros libros que yo creo que me leí. Ah, estuviste comprando libritos hoy también. Y comiendo también muy rico, comida mexicana. Claro. No, yo estoy disfrutando. Todo el programa, porque además eso es lo bueno de esto, uno se viene toda la tarde y escucha una charlita de la tarde, después se va y se compra unos libritos, va y come, después se toma un tintico, esto es un paseo sin afán. Esto es un plan muy rico, Ana. Y además que todos los televidentes de Telemedellín, que han estado hoy durante todo el día con nuestra programación, se han dado cuenta, porque hemos tenido una toma de Telemedellín aquí en esta fiesta del libro. Pero también saludando a todos los televidentes que nos ven en la repetición a través de Teleantioquia, que vengan, que visiten esta fiesta del libro, la vamos a tener hasta el domingo. Sí, señora. Entonces, hay mucho tiempo todavía, tenemos el transporte público, que además es buenísimo. Muy sequita también, claro. Porque es mejor no venir en carro particular o en transporte particular. Y no van a encontrar parqueadero, además el metro está pues a media cuadra, realmente es lo más fácil de todo. Bueno, secretaria, alcaldesa encargada, Lina, vamos a hablar un poquito de esa agenda de esta semana, para ya seguir con más invitados, porque hoy tenemos noticias muy importantes para la ciudad también en materia de seguridad. Pero pasaron muchas cosas durante esta semana, nosotros siempre lo reforzamos, siempre lo mostramos en la agenda. Entonces, yo la invito para que veamos la agenda de todos los hechos, de todo lo que ha pasado durante esta semana, porque realmente han pasado muchas cosas, ¿cierto? Estamos hablando de una Medellín que se va moviendo y que va teniendo muchas actividades. Pero antes de ir con el resumen, yo quiero que usted me cuente, entonces, ¿cómo ha sido su agenda? Además de estar en la fiesta del libro. Bueno, Vane, yo te cuento, por ejemplo, hoy acabo de llegar de Bogotá, estuve conociendo a la ministra de Cultura, en el encuentro anual que hacemos de secretarios de Cultura. Y es la primera vez, por ejemplo, que nos visita el presidente de la República, los conocí a los dos. Y fue muy interesante porque el presidente tiene en su agenda un tema muy claro, y él dice que él va a ser el presidente de la Cultura, que en su gobierno el Ministerio de Cultura va a tener el presupuesto más alto en la historia del ministerio. Entonces, realmente yo vengo muy contenta porque ojalá esto sea así. De verdad que yo creo que una de las grandes formas de salir de muchos problemas y que efectivamente nos transformemos como ciudad y como sociedad es a través de la cultura. Entonces, eso solamente fue hoy. Hemos estado aquí todos los días. Mañana, por ejemplo, es la clausura de las sesiones extras del Consejo de Medellín, que eso también es muy importante. Esto es una agenda muy loca, Vane. Muy nutrida. Esta es una ciudad que se mueve muchísimo. Ahora entendemos tanto al alcalde. Pues siempre lo hemos entendido porque sabemos que siempre esa agenda la tiene muy movida. Además, también le quería preguntar a ustedes como secretarios a ser parte de ese gabinete, de ese equipo, porque si sabemos, el alcalde siempre dice, esto no es solo mío, esto hace parte del equipo, que son ustedes los que están trabajando también por la ciudad. Él haciendo el acompañamiento, obviamente, como figura, como alcalde. Salió también esta encuesta de Invamer, ¿cierto?, para el periódico El Colombiano, en donde se muestra la favorabilidad, la buena imagen que tiene el alcalde en el área metropolitana. Y es muy importante, sobre todo, cuando la gente agradece el tema de seguridad, de confianza ciudadana. Entonces, como equipo, ¿cómo ven estos resultados? Aunque él dice que él no trabaja por encuestas, pero que obviamente reflejan lo que está pasando. Sí, la verdad es que para nosotros es un motivo de felicidad. Y además aprovecho también para contarte que desde que este encargo me lo entregaron el viernes, la verdad es que uno se siente muy acompañado porque el alcalde armó un equipo, todo el mundo está pendiente. O sea, yo no me he sentido sola en ningún momento, sino que esto es como un encargo de equipo, que por estar en fiesta del libro, pues me lo entregaron a mí, pero la verdad es que... Y por las capacidades también, y porque ella ha sacado una feria de las flores, porque además siempre está ahí proponiendo, haciendo muchas cosas. Pero es porque es un tema de equipo, Vane, mira, el gabinete es espectacular, todos los secretarios son pendientes, hay un ambiente supremamente rico, nosotros trabajamos bueno, nos queremos, que eso es muy importante, nos cuidamos. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad enorme con el alcalde, porque el alcalde también para nosotros es un gran líder. Entonces, yo creo que cuando todo eso se junta, y uno de verdad lo está haciendo, primero con un liderazgo como el del alcalde, y segundo con un amor profundo por esta ciudad, pues no hay como no salga bien. Y el objetivo es el mismo, ¿cierto? Que a Medellín le vaya bien porque a todos nos va bien. Vamos ahora sí a ver el resumen con todo lo que ha pasado durante esta semana, que ha sido muchas cositas que le han tocado al alcalde y también a la secretaria, alcaldesa encargada, Ailina Jotel. Durante los tres días de la feria, avanza al siguiente nivel, 41,849 estudiantes de los grados 9, 10 y 11 de Medellín, acudieron a Plaza Mayor para disfrutar de un total de 10 laboratorios interactivos, 16 conferencias nacionales e internacionales y 71 expositores de la oferta educativa de Medellín. Con esta feria, la Agencia de Educación Superior, Sapiencia, quiso dar una luz a los jóvenes de la ciudad en la búsqueda del camino profesional. En este caso, a través de la experiencia vivencial, apuntó a la orientación vocacional, al tiempo que les informó de toda la oferta en programas de educación superior que se ofertan en las diferentes instituciones de Medellín. Al finalizar la etapa del colegio, puede haber una razón de incertidumbre. La pregunta sobre qué sigue ahora después de finalizar el vasillerato es una situación a la que se enfrentan la mayoría de los jóvenes. La Secretaría de Movilidad de Medellín realizó una campaña en la avenida Guayabal donde entregó cultas a los conductores, debido a que este mes Medellín registró una reducción histórica en las muertes por accidentes de tránsito. En 2017, hasta el 7 de septiembre, 184 personas habían muerto en accidentes de tránsito, mientras este año van 152 casos, lo que significa una reducción de 32 víctimas, la más baja en los últimos 10 años. En el caso de la avenida Guayabal, donde se hizo esta campaña, se ha registrado una reducción del 84% en accidentalidad y 32 vías de la ciudad con alto flujo vehicular han estado libres de accidentes durante este año. La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, continúa con acciones encaminadas a proteger a las personas que son las más vulnerables en la vía y que tengan opciones de movilidad más seguras. Ya se puede descargar la aplicación Tepille, primera herramienta en Colombia para combatir en tiempo real el hurto a personas. Tepille es una aplicación funcional, gratuita, que se puede descargar desde cualquier móvil inteligente. Permite grabar y de manera simultánea enviar video a un sistema articulado que en tiempo real responde a la denuncia con los componentes de policía y autoridades disponibles. El sistema georreferencia la ubicación y el denunciante permanece en el anonimato. Además, la aplicación está conectada a más de 1.200 cámaras de seguridad de la policía metropolitana. El objetivo es incentivar la denuncia contra el hurto en todas sus modalidades y apoyar a las autoridades en la construcción de entornos más seguros. Según la Fiscalía, entre enero y agosto de este año, ha recibido 30.000 denuncias de hurto, especialmente de celulares. De acuerdo con la gran encuesta metropolitana contratada por el colombiano, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, es el mandatario con mayor aprobación de su gestión entre los 10 que hacen parte del Valle de Aburrá. Según el estudio hecho por Invamer en Medellín, el 92% de las personas consultadas aprueban lo hecho por la actual administración. El 47% de las personas calificaron como excelente la gestión del alcalde de Medellín. El 38% como buena. El 14% dijeron regular, mientras el 1% dijo mala. De los 10 alcaldes del Valle de Aburrá, 6 tienen más aprobación que desaprobación. La lista la encabeza el alcalde de Medellín, seguido del mandatario de Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. En Girardota la aprobación es del 58%. En Bello, 48%. Le siguen Barbosa, Copacabana y Caldas. Estás viendo Federico cuenta con bobos. No, y además este olor. Estamos aquí velando literalmente, como decimos, pero ahorita vamos a comer. Secretario, aunque yo ahorita ya me adelanté y me comí unos taquitos. Están haciendo unos chilaquiles rojos con huevo encima. Se ve rico, ¿sí? Es que este olorcito a comida mexicana, guacamole, tomatico. México, país invitado. México, ay, qué felicidad. La felicidad de tener a México en Medellín. Sí. Además de la gente más querida, una delegación más o menos de 50 personas. Cada uno es más querido que la anterior. Además, pues con una gente súper talentosa que ya pues vas a conversar con uno de, con algunos de ellos, escritores, cocineros, ilustradores. Aquí estuvo la embajadora también en la inauguración el viernes, que también es adorada. Inauguramos el Fondo de Cultura Económica de México el jueves en la Biblioteca Pública Piloto. Ah, bueno, ahorita que hablábamos, además de México, le contaba que mi escritora de las primeras favoritas fue Laura Esquivel, con Como Agua para el Chocolate, que habla de toda esa gastronomía y toda la historia alrededor. Además, que el libro, porque uno después se ve la película y es otra cosa, pero el libro es fenomenal. Es demasiado bueno también. Ya vas a conocer unos grandes escritores también. Vamos entonces con los invitados, con Diego Aristizábal, el director de eventos del libro. Acá estamos. Francisco, ¿cómo estás? Encantado. Bien, gracias. Hola, Juan, ¿cómo estás? Juan Palomino. Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás, Yunué? Bien, bien o no. Hola. Bueno, nosotros por aquí ahorita estábamos ya mirando la comida y con esos olores, Yunué me imagino que experta además en esta gastronomía de Michoacán, ¿cierto? Cierto, sí, bueno. Sobre todo de ahí, ¿no? Porque de ahí es de donde vengo yo, pero pues en sí conocemos toda la gastronomía mexicana. Bueno, ya vamos a hablar de gastronomía, porque esa también es protagonista acá en esta fiesta del libro. Pero Diego, usted hoy como director de eventos del libro nos va a presentar estos invitados tremendos que tenemos, escritores que hoy nos están acompañando en esta fiesta del libro. Bueno, pues es un gusto para la fiesta del libro tener a un país invitado como México. Y obviamente pues es todo un honor, Francisco Hinojosa, un gran escritor de literatura infantil, Juan Palomino, pues creo que la gente en la ciudad, los ilustradores, lo reconocen bastante. Y contar pues con la presencia de nuestra querida cocinera de Michoacán, que ha hecho unos shows de cocina maravillosos, ha antojado a la gente de comer más mexicano, que obviamente en Medellín nosotros vivimos siempre antojados de México. Entonces, como antojarnos mucho más. México es muy generoso, ha sido muy generoso con la fiesta del libro. Y en este espacio, pues que es como la casita de México en Medellín, mínimo durante 10 días, quisiéramos que fuera muchísimo más. Entonces, pues hemos disfrutado sencillamente alrededor de la cultura. Sí. Bueno, ahora hablemos, secretaria, por qué se escogió a México como país invitado y cómo se dio esa unión y cómo ellos también aceptaron la invitación. Bueno, el año pasado ustedes saben que tuvimos por primera vez un país invitado que fue Brasil. Sí. Y realmente la experiencia fue maravillosa, además un país latinoamericano. Bueno, entonces en conversaciones con Diego pensamos cuál sería como el país ideal y realmente pues nosotros hemos tenido que también lo hemos conversado mucho en los diferentes escenarios. Nuestra relación como país con México es desde hace muchísimos años y desde muchísimas formas. Muchos de los artistas colombianos han pasado o vivido en México. Pues es que yo escuchaba en una de las conversaciones que Gabo escribió, 100 años de soledad estando en México. Y como él pasaron pues mil, Álvaro Mutis, Fernando Vallejo y no solo escritores, Barba Jacob y pintores también, Fernando Botero, Devor Arango, muchísimos. Yo leí en estos días y la verdad es que nuestra relación entonces con México es muy profunda. Nosotros además los colombianos somos muy enamorados de los mexicanos y yo creo que es viceversa. Hay una química muy linda entre ambos países. Entonces, bueno, y cuando nos acercamos al país, pues a México también les sonó. Además estamos en el año cruzado México-Colombia, entonces sí que más tenía sentido. Además que abríamos el Fondo de Cultura Económica en Medellín la semana pasada, entonces todo confluyó. México, pues yo no sé, Diego, si tendrá algo más para ampliar, pero pues es un tema como de química entre ambos países. O sea, me sorprende porque México, yo creo que fue más generoso de lo que nos imaginábamos. Cuando hablábamos con la gente de la Secretaría justamente en la inauguración de la fiesta de la cultura de Medellín, la delegación más grande que ha llevado México a una feria del libro ha sido esta de Medellín. O sea, son más de 50 autores, incluyendo pues obviamente ilustradores, escritores, cocineros, artesanos. Además la calidad, no solo la cantidad. O sea, es una cifra muy importante que fue gracias al entusiasmo que el mismo equipo de México en compañía de la fiesta, del equipo de fiesta del libro, pues empezó también como a tomarse esto cada vez más en serio. Como decía siempre, no podemos obviamente quedar mal en Medellín. Nos hemos dado cuenta de la dimensión, de la magnitud que tiene la fiesta y la cultura de Medellín. Y queremos por supuesto tener una gran participación. Y cuando vinieron, pues ya cuando nos conocimos personalmente, porque esta relación empieza de alguna manera, no sé, se empieza a desarrollar a través del internet, pues es conocernos, es como si nos hubiéramos visto desde hacía mucho tiempo. Yo creo que nos va a dar mucho dolor cuando ya les hagamos ese chat grupal que armábamos, esas conversaciones. No, pero ellos van a volver y se van a quedar enamorados más de Medellín, Francisco. Hoy pudimos disfrutar del sol, de un cachito de luna, de las estrellas, ese fue tu primer libro, más de 20 libros. Pero además me encanta porque ahorita estaba yo enamorada ya, buscando literatura infantil y me imagino que más adelante juvenil. ¿Por qué enamorarse de las letras para justamente cautivar a los niños y a los jóvenes de la literatura? Pues bueno, fue un accidente en mi vida, no, 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 no estaba en mi ADN, el ser escritor de libros para niños, pero poco a poco se fueron confluyendo los astros y de pronto me vi ya muy metido. Y en algo tiene que ver Colombia y Medellín muy en específico. ¿Cómo así? Sí, bueno, sí tengo mi historia ya con Medellín, tiene ya algunos años. Y me invitaron aquí a un evento que tienen que se llama el Juego Literario, que ya tiene muchos años desarrollándose. Estuve en el quinto, luego en el decimoquinto también y visité más o menos unas 20 escuelas, bibliotecas, centros de lectura en aproximadamente cinco días. Y el entusiasmo que encontré yo en esos niños, los ojos de los niños de comunidades apartadas, en un Medellín que era muy distinto al de ahora, un Medellín mucho más violento. ¿Te ha tocado ver la evolución de ese Medellín? Me ha tocado ver eso y al ver yo esas caras de esos niños yo decía, bueno, si quiero seguir viendo esas risas, tengo que seguir escribiendo. Yo estaba empezando apenas así, así es que, bueno, sí tuvo su granito de arena Medellín en mi vida como escritor. Bueno, Juan, ilustrador además, muy joven y siempre que hablamos de ilustraciones es porque nosotros leemos imágenes todo el tiempo, ¿cierto? Esta forma de llegar hoy a esta fiesta del libro en Medellín, ¿qué te trae como profesional, qué te trae como ilustrador, como persona además? Bueno, yo tenía desde hace mucho tiempo ganas de venir a Medellín también. Muchos amigos han estado aquí pasando temporadas por, no sé, porque creo que es una ciudad muy viva justo y por lo tanto es atractiva para gente que está buscando hacer cosas y así. Creo que es una ciudad que además está pensando a sí misma y reconfigurando a sí misma y eso es también como muy seductor al mismo tiempo que esperanzador quizá. Y pues para mí es ver más o menos satisfecho ese deseo que había y también es una sorpresa porque creo que más allá de lo poco que he conocido de Medellín por el tiempo que llevo acá, esta es una feria muy, muy bella pues, en una ciudad muy bella, como que esta feria sea en este ámbito como lleno de verdor y es muy bonito y una feria centrada en el lector, creo que han sido como sorpresas muy agradables para mí. Qué bueno, Juan, y Yunwen, ese nombre tan hermoso, ¿qué significa? Yunwen es un nombre purépecha, significa media luna y bueno, también tenemos una isla en el lago de Pátzcuaro que se llama Yunwen, está a un lado de la isla de Janitzio y Pacanda, que es el lugar en donde, bueno, se hace la fiesta más grande de la noche de muertos, aparte, en México. No, qué bueno. Y hablemos un poquito también entonces de eso, Diego y Lina, con Yunwen, de la experiencia gastronómica que además podemos disfrutar, porque Yunwen me imagino que su gastronomía está basada en sabores ancestrales, en recuperar la tradición mexicana, que tiene una gastronomía muy variada y muy amplia porque cada región cuenta con su gastronomía. Sí, claro, bueno, eso es algo de lo que platicábamos durante todos estos días, que precisamente, pues, México no nada más son tacos, ni es nada más chile, sino que tiene muchísimas cosas más, ¿no?, que mostrar a toda la gente, a todo el mundo en sí. Y, pues, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo estoy enamorada de mi país, estoy enamorada de mi comida y, pues, a lo que me dedico, que es la cocina tradicional y ancestral mexicana. Como lo dices tú, rescatando recetas, viajando por todos lados en México para buscar esos sabores, esos sazones, y llevármelos a mi casa, poderlos hacer, recrearlos y, pues, bueno, sacarlos al mundo exterior, a conocerlos a todos, a que prueben también de lo que es mi México. Y esperemos que también se lleven sabores de acá, de Medellín, ¿no? Que yo creo que sí. Me voy enamorada. Me voy enamorada. Con Juan, pues, que es como un cocinero que nos ha acompañado en todo este proceso de la cocina mexicana y que ha sido como el anfitrión de los cocineros mexicanos, justamente. Desde el principio empezaron a comunicarse. Todo el tiempo. Las acompañaron, pues, a comprar las cosas a la plaza, ¿cierto? Yo creo que sería lindo contar esa experiencia de intercambiar, obviamente. De hecho, fue mágico, de verdad, o sea, conocer la plaza aquí, en donde pude encontrar todos los productos y todo esto, pues, para poder traerlo aquí, el sabor. Entonces, pues, fue muy lindo para mí. Desde antes, como dices tú, ya teníamos esa conexión, ¿no? De platicar todos los días y ya, yo ya sentía que lo conocía hace tiempo y todo. Entonces, ahora que me toca despedirme de él, no, me duele muchísimo. Siento muy feo porque, pues, la gente aquí ha sido muy linda. En todos lados en donde me he parado, la verdad, la gente de Medellín es hermosa. La gente de Colombia, yo ya les dije, me voy con la amenaza de regresar. O sea, no es una advertencia, es una amenaza. Yo regreso y regreso a conocer su gastronomía en general. O sea, porque sé que me falta muchísimo por conocer. Y que es una gastronomía muy amplia y muy rica, la verdad. Es que esto no deja de ser, Bane, un intercambio cultural. Y lo cultural no solamente, aquí no solamente hablamos de literatura, sino que la parte gastronómica es un tema que también hace parte de todo ese escenario o ese universo cultural que nosotros intercambiamos aquí. Aquí hay un tema de, por ejemplo, de los temas audiovisuales. Proyectamos películas, se habla de literatura, también se habla de cine, también se habla de gastronomía. Porque la idea es conocer un poco más a fondo el país invitado, no solamente desde las letras, que es el foco especial, pero todo eso que también adorna la cultura, además de un país como México, que tiene una riqueza cultural impresionante. Entonces, eso hay que aprovecharlo teniéndolos a ustedes aquí. Francisco, estamos hablando de literatura infantil y literatura para niños. ¿Cuál es el término que deberíamos usar? ¿Infantil o literatura para niños? O lo que queramos. Se puede usar los dos, la lengua es de todos. La lengua no es de esos señores que están ahí en una casilla redactando un diccionario. Como más nos guste, yo lo digo de las dos maneras. Y me siento bien de las dos maneras, no soy ortodoxo. Me encanta. Incluso sería casi que hace literatura infantil para adultos, ¿no? Porque cuando uno va al salón de libro infantil y juvenil, que es uno de los espacios que tenemos en fiesta, creo que los más antojados a veces son los papás o los adultos que van con sus niños a ver esos libros tan bellos que se hacen, ¿no? A mí ya me pasó y casi lloro. Estuve en un conversatorio de libros para niños y solamente había dos. Todos los demás eran adultos. Eran adultos, claro. Y estoy haciendo un espectáculo de un libro para niños. Yo escribí Confusión es nada más para adultos. Está restringido para adultos. Tú tienes un libro con un título que creo que voy a decir mal, que es La Peor Señora del Mundo. Un clásico. Cuéntanos un poquito de ese libro porque el título es muy divertido. Pues tiene 26 años de haber sido publicado. Todo fue al principio prohibido en escuelas y en las que era permitido. Los padres de familia podían reclamar. Pero... Y aquí está donde tuve una experiencia muy, muy importante para mí en Medellín. En ese... Cuando se presentó aquí, era una manera de tener una catarsis. Porque se hacían piñatas con la cara de la peor señora del mundo y se le pegaba con gusto. Se desahogaba. O sea, había un desahogo porque era combatir el mal. Combatir el mal a través del ingenio. Entonces, bueno, por eso me marcó también mucho, ¿no? ¿Hay libros de esa época que tú estuviste aquí en Medellín? Un poquito después de haberlo publicado. Se publicó en el 92, poco después. Ah, es que tú viniste. En el 93, la Feria del Libro de Bogotá estuvo dedicada a México. Ya se han dedicado dos. Igual que en México, la de Guadalajara, se han dedicado dos a Colombia. Claro. Este, yo recuerdo que en esa primera estuvo un poeta que yo olvidaba mucho, que es Fernando Charri Lara. Claro. Bueno, que hubiera estado ahí presente en mi lectura. Y algo más que me gustaría decir a propósito de Medellín. Hice una antología, cuando yo tenía 23, 24 años, de un poeta, era prácticamente desconocido en México, León de Greiffa. Ajá. Y que a mí me marcó fundamentalmente. Yo lo leía con avidez. Y bueno, hice una pequeña antología para unas publicaciones que eran de divulgación de la Universidad Nacional. Ay, qué lindo. Ahorita estábamos en el premio León de Greiffa. Sí, sí, sí. ¿Nos acompañaste? No, no, no estuve ahí. Yo tenía otra... Ay, estuvo muy lindo el poeta. Elkin Restrepo. Fabio Moravito, que había leído mi prólogo, que lo publiqué hace demasiados años. Sí. Fabio Moravito, que fue otro escritor mexicano, hizo parte del jurado de este premio León de Greiffa, que se lo ganó. Se lo otorgaron a Elkin Restrepo, que es un poeta muy reconocido. Eso estuvo muy lindo. Es que tú no solamente viniste a Medellín a escribir La Peor Señora del Mundo, sino que además viniste en la peor época del mundo. Te tocaron los años más difíciles para Medellín. Entonces sí tienes que ver de todas maneras. Y después me tocó también una época muy florecente. Bueno, yo recuerdo con mucho gusto a un alcalde de Medellín, a Sergio Fajardo. Sí, claro. Que alguna vez lo fui a ver en una conferencia porque me impresionó mucho todo lo que había hecho por la ciudad. Sí. Es que Medellín en su historia, la verdad, ha tenido muy buenos administradores. Y por eso que Medellín ha podido también. Y a esa administración también le está apostando mucho justamente a la cultura. A la cultura, eso es creo, la educación, la cultura, el espacio, el rescate a los espacios públicos. Eso creo que es parte importante para hacer crecer una ciudad, para que se haga ciudad, ¿no? Exactamente. Eso es, ¿no? Es que la ciudad es para los ciudadanos. Hacen ciudad los ciudadanos. Así es. Juan, ¿y cómo has visto los ilustradores de Medellín? ¿Conoces algunos ilustradores, amigos, referentes? Pues ya te has dado una ojeadita, como decimos nosotros, por la fiesta. Pues, bueno, sí tengo algunos amigos. También siento lo mismo, siento que está, que hay como un interés muy vivo, que hay proyectos, propuestas muy interesantes. Hay en Colombia editoriales independientes que le están apostando a libros ilustrados muy interesantes, muy propositivos y con mucha disciplina y calidad y rigor también, porque también es necesario. Y, pues, eso. Y ahorita veíamos que en una de tus conferencias estabas muy emocionada, un poco de lágrimas. La cocina también tiene eso que saca las lindas emociones que tenemos los seres humanos. Cuéntanos un poquito qué pasó y para cuándo el libro. Y para cuándo el libro con todas las recetas de Michoacán. Bueno, fíjate que eso, bueno, ahorita que hablas de la conmoción que me dio, pues, es por la situación de que yo ya me despido esta noche de Medellín. Ya mañana tengo mi vuelo para México. Entonces, pues, fue algo como en agradecimiento a Juan, precisamente, que fue el que estuvo conmigo todo el tiempo y que me anduvo acompañando a la plaza por las compras y todo. Entonces, pues, sí, fue difícil para mí despedirme. Y por eso fueron las lágrimas. Ay, nosotros le vamos a dar un aplauso por esas lágrimas de hermosa. Gracias. Porque en tan poquitos días sentir eso por nuestra ciudad, pues, gracias, de verdad, gracias. No, gracias a ustedes porque en tan poquitos días me hicieron sentir algo mágico toda la gente, toda la audiencia que estuvo escuchando mis pláticas, probando mi comida. Entonces, las palabras que me dejaban eran mágicas para mí. Y me voy enamorada de Medellín, me voy enamorada de su cultura. Y, pues, el libro, es algo que ya lo vamos a trabajar. Y a presentarlo en la fiesta del libro de Medellín. Claro, sí, fíjate que es algo que ya lo tengo pensado y nada más que no lo hemos concretado. Pero sí, necesito enfocarme ya, dedicarme de lleno en eso y sacarlo, claro, que les voy a decir en cuanto lo tenga. Bueno, entonces, ya para irnos despidiendo de nuestros invitados para seguir hablando de más cosas de ciudad, secretaria Junoana, una recomendación de un plato típico mexicano, un ilustrador para recomendar también, Juan, un libro de niños para recomendar, hablemos un poquito. Un plato típico mexicano, los moles. Ajá. Hay más de 100 moles en México. Bueno, 7 de Oaxaca, ¿no? Sí. De qué me está dando como... Y nosotros solo, lastimosamente, tenemos el Tex-Mex muchas veces, pero... Más de 100 moles, el que gusten probar, todos están deliciosos. Listo. Este, un ilustrador mexicano. Sí. A mí me gustaría... Además de Juan. A mí me gustaría hablar de mí mismo. Sí. No, no es cierto. No, pero más bien yo diría que se acercaran a las editoriales independientes de México, que también están haciendo cosas muy interesantes. No me gustaría hablar de uno en particular, porque vale la pena echarle un ojo a todo. A todos. Francisco. Ah, pues yo les recomendaría a muchos colombianos. Ay, qué lindo. Yo recuerdo con mucho cariño a Triunfar Siniegas. Sí. Alguna vez, es un hombre... Que va a estar también. Él es de Pamplona, ¿no? Sí. De Pamplona. Este, alguna vez, yo lo conocí en el 93, y me dijo, oye, no, Bogotá es muy peligroso, te acompaño a tu hotel, yo te dejo ahí porque... Y no te muevas. Y salió y lo saltaron a él. Ah. Pero... Yolanda Reyes, Irene Vasco, este, Ibarra Col, este... Hay muchos escritores colombianos que leemos en México, que leemos en México. Recuerdo alguna vez que estuve en un jurado de espectáculos unipersonales, o sea, cuentacuentos. Y uno de los autores que más representaban era Triunfar Siniegas. Sí. Así es que, bueno. Ahora, autores mexicanos, uno que está aquí, este, que le recomiendo mucho, es Camilloro. Él también tiene unos libros para niños maravillosos. Ay, muchísimas gracias. Diego, tremendos invitados. Nos trajiste hoy acá al programa del alcalde, que estaría también maravillado porque ama muchísimo México. El alcalde Federico Gutiérrez, de verdad, tiene un aprecio muy grande por este país. El alcalde viene el sábado. Sí. Que es un día muy importante para México también. Entonces, él viene a acompañar. Acabamos a estar. Acabamos a estar. Exactamente. Entonces, el alcalde nos va a acompañar porque es el grito de independencia, va a haber un concierto muy bonito. Y entonces, acompañarlos aquí desde Medellín, desde Colombia, en esa celebración que ustedes van a tener ese sábado. Gracias por estar acá en Medellín. Gracias, bienvenido siempre. Y qué rico México. Qué viva México. Qué viva México, lectores. Sí, ya no lo veo, porque le viva México, lectores. Ya volvemos con más aquí, Federico Cuenta con vos. Estás viendo Federico Cuenta con vos. Continuamos en esta noche. Estamos disfrutando de esta fiesta del libro y la cultura desde el Jardín Botánico de Medellín. Ustedes ya saben la invitación para que vengan y la disfruten con toda la familia hasta el próximo domingo, entrada libre. Hay muchas cosas para disfrutar. Seguimos con Lina, la secretaria de Cultura Ciudadana y además alcaldesa encargada. Pero también tenemos que hablar de cosas buenas en materia de seguridad con nuestro secretario de seguridad, también con David, que es el gerente de la ESU. Así que, ay, 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 te pillé, te pillé, Andrés, porque ha sido todo un éxito. Vamos muy bien, vamos muy bien, de verdad que sí. Un saludo, qué bueno estar aquí, muy contento estar en la fiesta. La fiesta siempre alegra muchísimo. Bienvenido. No había tenido la oportunidad, gracias. ¿No? No, gracias por venir por acá a comprar libritos que hacen falta en la vida. Sí. Vamos muy bien con la aplicación. Hablemos de la aplicación. Vamos ya en 34 mil descargas, cinco días, 34 mil descargas de la aplicación. Es una cosa que demuestra precisamente que al ciudadano de Medellín le interesa muchísimo participar de la seguridad, que le interesa muchísimo tener canales claros, digamos, no denuncia, pero sí alerta permanente con la ciudadanía, con las autoridades. Las personas que la han descargado, pues, han todos grabado su video, digamos, que han ensayado. Hoy tenemos varios casos de niños que han bajado la aplicación mostrándole al papá cómo utilizarla. Y pues, graban el video y transmiten a los nuevos test para mostrarle al papá cómo utilizarla. Y pues, nada, queremos que todo Medellín la baje. Ha estado, digamos, en los top de descargas, tanto en la Apple Store como en la Play Store. Digamos que la gente está muy emocionada con la aplicación y que siga así, por supuesto, para que todos los ciudadanos de Medellín luchemos contra los otros. Así es. Es que son muchas las formas que se han implementado en esta administración para tratar de combatir la criminalidad, ¿cierto? Y acercar a la ciudadanía para que también haga parte de esta confianza ciudadana. Hemos hablado de las body camps, estamos hablando de las cámaras de seguridad, que cada vez la idea es tener más, pero además con un software de reconocimiento facial muchísimo más potente. Ahora estamos hablando de esta aplicación, de estas que ya se convierten en algo cotidiano, porque lo tenemos en el celular y se convierte en una herramienta para ayudar a combatir también los ciudadanos y a poder hacer las denuncias. Así es, pero realmente lo que nosotros buscamos es poderle dar herramientas a la ciudadanía para que nos ayude a ayudarse, a autoprotegerse, ¿cierto? Básicamente sabemos que hay una carencia de recursos humanos por parte de los organismos de seguridad durante muchos años, pues, y en las principales ciudades de Colombia eso se viene presentando, pero lo que buscamos es vincular al ciudadano y que nos ayude a nosotros tener más ojos en la calle para poder protegerlos a ellos en definitiva. ¿Y cómo funciona la aplicación? Para las personas que apenas se están enterando de que existe la aplicación, te pillé el paso a paso de cómo se descarga, cómo esas imágenes son grabadas, pero además quién las recibe y esto cómo ayuda, pues, de una manera ágil, me imagino, para los procesos de captura. Bueno, básicamente el ciudadano descarga la aplicación de un market, ¿cierto? Eso es totalmente gratuito para ellos. Una vez le oprimen la aplicación, cuando ven un evento, la aplicación va a mostrar un conteo regresivo desde el número 5 hasta el 0 para empezar a transmitir en vivo. Eso es, háganse de cuenta, como si se estuviera transmitiendo un video en Facebook Live o en Instagram instantáneo, ¿cierto? Esa transmisión de video va a llegar directamente al 123, al Centro de Comando y Control del Municipio de Medellín, en donde va a haber unas personas que van a estar contestándole al ciudadano, que su transmisión está siendo recibida y a su vez grabando el video para que este sea material probatorio para todo lo que tiene que ver con el tema de la cadena de custodia y poder judicializar a las personas que se encuentren cometiendo el delito. Yo creo que también, Lina, secretario, muchas veces las personas dicen, ah, pero es que me da susto llamar al 123 por el tema del anonimato, poner las denuncias, que no pase nada, que yo me quede solo en la denuncia. En este caso, ¿cómo manejan también con la aplicación el tema del anonimato y también el tema, pues, de la actuación inmediata? Pues, mire, yo creo que poco a poco el ciudadano de Medellín ha ido abandonando, digamos, ese miedo también de saber quién es y de querer denunciar y de querer informar a las autoridades porque se ha demostrado que existe confianza, digamos, en ese intercambio de información. El ciudadano cada día cuenta más información, hace más denuncias y eso es lo que ha permitido el nivel de operatividad que tiene Medellín. Pero con la aplicación en particular que le preocupa al ciudadano, decía David, pues, se descarga sin ningún tipo de inconveniente, no hay que registrarse, no hay que dejar ningún dato personal, queda ahí precisamente luego, la oprimes y la aplicación inmediatamente funciona. Empieza a bajar y a contar de manera regresiva y transmite inmediatamente, se conecta al 123 y ahí nos van a empezar a comunicar qué está pasando, usted se ha comunicado con la línea 1, 2, 3, inmediatamente estamos aquí viendo qué es lo que está pasando, describa, porque ellos me están escuchando. Inmediatamente la gente que está allá en el 123 en el centro de comando y control, cuando ve mi video, está escuchando lo que yo estoy diciendo. Aquí ya sabe, pues, ya sé, mire que no estoy diciendo mentirita, están ahí precisamente muy atentos, son 30 personas, 15 civiles, 15 policías en tres turnos para que tenga 24 horas cubriendo la ciudad, sin ningún tipo de inconveniente, cada video lo recibe una dupla. El civil que está precisamente aquí atento, conversando conmigo, viendo que lo que estoy diciendo, que yo estoy escribiendo, por ejemplo, un hurto aquí sobre Carabó, que hay unos ciudadanos que están siendo atentados en sus patrimonios, una persona que está atentando contra ellos, está así, 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 y digamos que me están escuchando perfectamente y me preguntan por acá. La reacción de la policía es permisible porque al lado está el policía y mientras que yo estoy en comunicación constante con el civil que está ahí pendiente, lo que yo estoy transmitiendo, pues la policía inmediatamente despacha el cuadrante sin ningún tipo de inconveniente, ¿para qué? Para lograr una cosa muy importante, que es la captura, en flagrancia en caso de que esté cometiendo un delito, pero no se queda solamente ahí. Logramos la redacción, logramos la transmisión, logramos la grabación del video y esto se puede utilizar eventualmente, digamos, en una audiencia, en un juicio, para imputarle en este caso el hurto agravado, calificado, del ladrón que atentó contra el ciudadano. David, te pillé, ¿esta es una aplicación enfocada a qué? Porque, claro, muchas veces las personas llaman a los nuestros por múltiples razones, ¿cierto? Por violencia intrafamiliar, lastimosamente, por situaciones que se presentan en los barrios, pero ¿para qué está enfocada? Para que realmente empecemos nosotros también a socializarla y para que la gente pues la utilice para lo que se debe, ¿cierto? Sí, así es. La aplicación está enfocada netamente en temas de hurto. Ok. ¿Cuál es la idea que buscamos con esto? Sabemos que tenemos una problemática en la ciudad, que Federico, como alcalde, ha venido atacando esa problemática y lo que queremos es que la ciudadanía, en vez de montar esos videos que montaban a las redes sociales, que no servían al final como material probatorio, que los jueces los desmontaban porque básicamente no cumplían con los parámetros establecidos en la cadena de custodia, ahora utilice esta aplicación para que esos videos sí sean efectivos a la hora de materializar la captura. Pero vuelvo y repito, es muy importante que la ciudadanía haga un buen uso de la aplicación netamente en el tema de hurtos, que es a lo que realmente le aplica este caso. Secretario y secretaria, porque además cuando hablamos de que Medellín es una ciudad innovadora, con estas aplicaciones también nos volvemos innovadores porque pues que yo haya escuchado, no sé si en otra ciudad del país o creo que muy pocas ciudades del mundo la tienen, acá realmente estamos innovando y diciéndole a la ciudadanía, venga, queremos que usted tenga confianza ciudadana y esta confianza ciudadana no es solamente, bueno, lo que hemos hablado de la seguridad integral, pero también usted hace parte de este trabajo que se está haciendo. Así es la primera aplicación, digamos, de este nivel en Colombia, es la primera aplicación que se lanza, digamos, de esta modalidad de canal con el 1, 2, 3, con el centro de comando y control para luchar contra el hurto en el mundo, es decir, es realmente una innovación de Medellín para el mundo, de Medellín para Colombia, y es una innovación que es pensada de esa manera, pensada desde la óptica de la seguridad corresponsable, es cierto, que la seguridad es un asunto que nos corresponde o que, digamos, del cual podemos participar todos los ciudadanos de Medellín, en principio estamos en Medellín, esto es muy importante aclararlo, Anne, porque muchos ciudadanos de otras ciudadanas han escrito que quieren participar, que quieren hacer parte de esto, pero en principio estamos solamente en Medellín, pero ya otras ciudades, otros alcaldes, secretarios de otras ciudades del país han dicho queremos conocer la aplicación y queremos ver cómo funciona, ¿por qué? Porque saben muy bien que este tipo de herramientas de mecanismos, al único que le molesta es al bandido, al único que le molesta es al ladrón y lo que tenemos que lograr es que en efecto sea suficientemente útil para el ciudadano. Y yo creo que ya se están incomodando bastante con todo lo que se está haciendo, porque la gente se cansa, la gente se cansa, porque la gente trata de ser resiliente, la gente trata de mostrar esa cara de tanta gente buena que tenemos en Medellín con ciudadanos como vos, y lo vemos todos los días, entonces esa lucha contra la criminalidad, pues también agradecérsela, secretario, porque sabemos que trabajan también, David, desde la ESU, bastante fuerte, bastante fuerte, y gracias por este espacio, que también se puede hacer también están con nosotros contándole a la gente sobre Tepillé, e invitarlos a descargarla y hacer un buen uso de la aplicación. Así es, que hagan parte de los más de 34 mil ciudadanos que ya la tienen en sus celulares, que lleguemos rápidamente a los 100 mil y que todos los ciudadanos de Medellín en su celular tengan posiblemente, por supuesto, la aplicación, para que se cumpla lo que dijo el alcalde, tener millones de cámaras en la ciudad atentas a lo que pasa precisamente con los ciudadanos. David, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y vuelvo y repito, un buen uso de la aplicación hará que la aplicación sea un éxito para Medellín. Qué bueno, a seguirla descargando, para seguir teniendo éxitos de descargas, pero también para que sea muy eficiente. Por último, ya para despedirnos, un caso de éxito que se haya presentado gracias a la aplicación. Antes de despedirnos. Mire, primero estamos ensayando muchas cosas, como decía ahorita la gente ensayando, pero por ejemplo, ayer tuvimos un caso interesante, la que los ciudadanos en el centro se percataron de un ladrón, no lo grabaron el hecho, pero sí cuando cogieron el ladrón de los ciudadanos que solamente lo detuvieron, grabaron inmediatamente. La grabación llegó precisamente a la sala de reacción del 123 y se despachó el cuadrante. El cuadrante llegó en dos minutos, requisaron al sujeto, tenía una tablet de un celular hurtado, se le volvieron a los ciudadanos y el sujeto quedó capturado. Es decir, hay una reacción muy buena por parte de las autoridades, el ciudadano sabe para qué sirve y la apuesta es que tengamos mejores reacciones cada vez más. Muchísimas gracias entonces por estar acá. Secretaria, todo un éxito de esta fiesta del libro, aquí la alcaldesa encarnada está tremendo. No, pero no, en serio, porque es que una institucionalidad fuerte, obviamente, es que aquí está sentada la ley y aquí está la moral y la cultura. Ojalá no tener que, ojalá esa aplicación la baje todo el mundo, pero nadie la utilice porque ya los malos no van a querer hacer nada porque todo el mundo está pendiente. Sí, esa es la idea. Y porque hay una mayor conciencia también de que en Medellín existe la ley, hay que cumplirla y que ojalá no tener que llegar a ese punto. Y que cada vez seamos más ciudadanos como vos. Exactamente. Así es. Todo articulado, a mí me encanta que en esa administración, todo articulado, ciudadanos como vos, confianza en la ciudadana, seguridad integral, en fin, esto me encanta. Esta ciudad es maravillosa y hay muchas cosas para disfrutar de ella, así como la fiesta del libro. Secretaria, alcaldesa encargada, muchas gracias por estar en su programa, Novia de Federico cuenta con vos, pero sí, esto es, sí sabemos que esta administración es un trabajo de todos. Es como te decía, hay un equipo, aquí trabajamos, la verdad trabajamos muy rico, nos queremos mucho, nos cuidamos, cuidamos al alcalde, hacemos todo para que al alcalde de la ciudad les vaya bien. Y bueno, Vane, bienvenidos a la fiesta del libro, hasta el domingo. Y esperamos por acá al alcalde, que vuelva pronto, así yo no tengo que hablar tanto en el programa, para que se despache. Nosotros vamos a seguir con Punto de Giro, un programa muy especial para analizar este proyecto de acuerdo 150, que habla de la enajenación de PM, para que entendamos bien y no nos dejemos llevar por rumores, sino que entendamos bien qué es lo que está pasando con esta empresa que queremos tanto en Medellín con EPM. Muchas gracias a ustedes por estar, nos vemos el próximo martes. Chao.